Queridos amigos, vamos a hablar hoy del triángulo de las Bermudas en un sentido metafórico del triángulo de las Bermudas del eyaculador precoz, que es la zona en la cual naufragan todos los barcos, es la zona en la cual naufragan todas las embarcaciones, en la cual también caen los aviones, como una zona en la cual es muy difícil escapar si uno no tiene la manera de salvar esa situación. Vamos a ver el triángulo de las Bermudas del eyaculador precoz. ¿Cuáles son los elementos que hacen que naufragan en eyaculación precoz la mayoría de los varones que transitan esta zona? Te quiero mostrar claramente cuáles son los tres puntos, los tres vértices, los tres ángulos del triángulo de las Bermudas. En primer lugar, vas a ver acá, acá vas a encontrar el tema de la timidez, de la soledad. El eyaculador precoz está solo, vive la soledad de manera dolorosa, de manera angustiante. Se queda solo en su casa, se queda solo en su cuarto, se queda solo en las fiestas, en las reuniones. Tiene timidez, tiene dificultad por acercarse a las mujeres, no sabe qué elementos usar, cómo cortar el hielo, cómo acercarse a ellas. El primer elemento del triángulo de las Bermudas que te quiero mostrar es soledad, timidez. Vamos a ver ahora el segundo. Acá tendría que decir masturbación, masturbación mal hecha, masturbación con mala técnica, masturbación excesiva, masturbación descontrolada, derroche de semen, derroche de testosterona. Y no te lo digo en un sentido moral, no te lo digo en un sentido religioso. No tengo nada en contra de la masturbación, pero si tenés eyaculación precoz y te masturbás, seguramente lo haces con mala técnica. Seguramente lo haces rápido, avergonzado, culpable, acostumbrando a tu sistema nervioso a eyacular rápidamente. Y perdiendo así la testosterona que tiene el semen, que es energía pura, derrochando esa testosterona, que a su vez te lleva a estar más solitario, a estar más tímido. Porque te falta la agresión, te faltan impulso, te faltan las ganas de triunfar, de acercarte a las chicas, porque te descargaste y derrochaste en la masturbación ese semen y esa testosterona, que es pura energía. Y el tercer elemento del triángulo de las Bermudas que hoy te quiero enseñar es el porno. El porno está totalmente ligado a la soledad, la timidez y la masturbación. Porque el porno, con actores drogados, con actores empastillados, con actores que tienen de todo en el cuerpo, te lleva a la masturbación y a la pérdida de testosterona, que te lleva a la timidez, que te lleva a encerrarte en el porno, ya que no podés tener chicas reales. Y ahí es donde naufragás. Por eso te digo, si ves el triángulo de las Bermudas, anda por otro lado, buscate un maestro y vas a ver cómo te vas a curar.